¿Puede Bélgica conceder asilo político al gobierno catalán? El debate arrecia en Bruselas. El primer ministro, Jean-Michel, lo niega, pero ha tenido que salir al paso de las declaraciones de su secretario de Estado, el flamenco Theo Franken, según el cual los catalanes políticamente amenazados pueden pedir asilo en Bélgica. Los expertos consideran que en el marco de la Unión Europea es un ejercicio difícil. Se asume que se trata de una petición infundada, ya que los gobiernos de la Unión Europea son democráticos. Y en el caso de que Bélgica decidiera examinar la cuestión, tendría que informar al Consejo. Y eso sería una decisión políticamente importante que podría tener consecuencias graves. Bélgica es uno de los países europeos más garantistas en la concesión de extradiciones, pero además los partidos flamencos tienen un gran peso específico en el actual gobierno de coalición. Gracias. 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 Gracias.